Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer una revisión a un bote de basura que me parece muy bueno. La marca es Rubbermaid Series 1, X Series 1 y 2. Step on. Tiene su pedal. Sube, baja, sube, baja. ¿Ventajas de este bote? Bueno, este bote es de, dice aquí, 12.4 galones, que es como 55, 56 litros. Las medidas son 40 centímetros por 30 de ancho. 30 de ancho y de altura tiene 61 centímetros. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este? Que tiene la varilla de acero. Aquí la varilla que sube es de acero, no es de plástico, no se va a romper. Y pues encajan bien las piezas. Viene aparte con un borde para quitar la bolsa. Aquí se inserta la bolsa, se baja el borde y ya no se deja ver la bolsa por fuera. Toda la orilla queda limpia, no se ve la bolsa. Está muy bien diseñado. Ahora, aquí un detalle. Me costó trabajo armarlo porque hay un detalle aquí. Cuando vayan a poner esta pieza de arriba, la cabeza, digamos, ciérrenla, ciérrenla e insértenla así, con la tapa cerrada. Y después van a, con la mano encima de la tapa, van a tratar de subir con el pedal para que la varilla, esta varilla que está aquí, se inserte aquí. Porque así como la puse al principio, no insertaba y no bajaba la tapa. Sí, entonces esta varilla tiene que estar bien insertada aquí adentro. Y la manera de insertarla es poner la cabeza, poner la mano encima y oprimir el pedal para que la varilla entre ahí. Me parece muy buen diseño, muy funcional y de buena capacidad. Hasta aquí el video.